Esta es la historia del miedo, es la historia del amor, de la verdad, de la media, del coraje y la ilusión. Caminando de tu mano me pregunto ¿qué hago aquí? Ya no sé si abandonarme, coger la puerta y dejarte ahí. Dame tu lamento, dime qué vas a cambiar. Tus manos ya no duelen, ya no vivo, me voy a marchitar. He dejado de preguntarme lo que me mantiene aquí. Eso de verdad no importa, solo quiero para poder dormir. Una barca de esperanza y de medio salivir. Un motivo en la balanza y de nuevo estás aquí. Dame tu lamento, dime qué vas a cambiar. Tus manos ya no duelen, ya no vivo, me voy a marchitar. Dame tu lamento. Dame tu lamento, dime qué vas a cambiar. Tus manos ya no duelen, ya no vivo, me voy a marchitar. Dame tu lamento. Dame tu lamento, dime qué vas a cambiar. Dame tu lamento, dime qué vas a cambiar. Tus manos ya no duelen, ya no vivo, me voy a marchitar. Yo no vivo, me voy a marchitar.